Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora tocar, bueno, el punto de un equipo que está en una verdadera crisis, no solamente futbolísticamente hablando, sino también en nivel directivo, obviamente. Desde los pies hasta la cabeza, el Chivas está perdido. Sí, así es. Bueno, Chivas vuelve a perder frente a los Xolos de Tijuana, dos goles por uno, un partido en el que le terminan dando la vuelta. Al final creo que Chivas se salva de por ahí de unos dos o tres goles más. Y pues, bueno, ahí está la crisis, ¿no? Que es lo que hace que le corten la cabeza finalmente al Chepo, ¿no? Y una... El Chivas tiene problemas desde lo administrativo hasta lo futbolístico. Ya ahorita, o más bien desde hace algunos días, ha estado hablando de problemas de vestidor también que tenía el Chepo con algunos jugadores. Este despido que se da en medio de, primero, de especulaciones, rumores, y que termina siendo un externo quien lo da a conocer de forma oficial. El Chepo se va con todo su equipo técnico. Se habla de la llegada de Matías Almeida. Que ya está en México, además. El Chivas es una papa caliente que yo no veo ahorita cómo. Puedes traer a Bielsa, puedes traer a quien quieras, a Bianchi, pero no le veo cómo puedes rescatar a un equipo con tantas fracturas, desde la cabeza hasta el jugador de reserva, ¿no? Así es. Daniel. Mira, Tijuana llevaba seis meses sin ganar en el Estadio Caliente. Resulta que las Chivas sirven hasta de trampolín para este tipo de situaciones, ¿no? Se vio un equipo sin alma, se vio un equipo sin capacidad de generar Chivas, a pesar de que perdió muchísimos jugadores en la temporada pasada. No tuvo, no tiene un mal plantel. Le estamos hablando de Toño Rodríguez, es un portero solvente. Claro. Ponce, Salcedo fue uno de los mejores centrales de la temporada pasada. Ahí está Bravo y Fierro, que tampoco es una delantera mala. Y en la banca Fabián y Brizuela deberían ser mejores revulsivos, ¿no? Lo anunciamos hace tiempo, Chepo es un técnico que termina cansando al jugador, es un técnico que no dura más de tres años en un mismo proyecto, porque resulta demasiado gendarme para el jugador, termina teniendo problemas siempre de roces y aburre. No se veía que era un técnico que fuera a sacar solventemente la situación a Chivas. Lo sacó hace un año, con un torneo más o menos estable, pero se veía que se necesitaba otro tipo de perfil. Yo creo que Matías Almeida, que ya se habló, que ya habló con esto de la Torre, es un técnico de capacidad probada en su país. Ascendió a River Plate, ascendió a Banfield. Y además, hoy en día Banfield, de la mano de Matías Almeida, tiene un proyecto con una filosofía de juego ya estable. Entonces, ¿qué necesita Chivas? Necesitas un tipo de entrenadores como este, un tipo de entrenadores que puedan despertar un poco más la parte de intensidad del jugador, porque ya saben, la parte directiva a veces desenfoca demasiado, el jugador está pensando en cualquier cantidad de tonterías. Y bueno, pues se necesita un técnico que tenga la capacidad de poder sacar algo más del jugador. Pero fíjate, Daniel, yo sí creo que al final del día las decisiones directivas repercuten al interior de lo que pueda suceder en un grupo, en un plantel de futbolistas. En el caso de Chivas, yo estoy de acuerdo con Fer. Mientras sigan este tipo de decisiones, donde no se ve claridad, donde tal cual las tomas así al vapor, no es ni siquiera algo bien pensado, pues no importa que llegue el técnico que llegue, pues no va a levantar este equipo. Yo, en mi particular punto de vista, creo que el Chepo de la Torre no es para nada el culpable de esta crisis, si tomamos en consideración que, a pesar de que Chivas tiene un plantel, digamos, competitivo, pero también la realidad de las cosas es que le desarmaron prácticamente la ofensiva. El torneo pasado, por ejemplo, tenía ahí de variantes saldo de Nigris, tenía también por ahí al Cubo Torres, bueno, ahí se le retiró también Rafa Márquez Lugo. Mismo Ángel Reina tenía minutos. Bueno, sí, Ángel Reina, que bueno, él se va por indisciplina, pero a lo que voy es, Chivas de todos modos está menguado en su rendimiento debido a las decisiones que toma la directiva. Si tú como técnico estás tratando de planear una buena temporada y resulta que tu misma directiva te desarma el plantel, pues no hay mucho que hacer, creo yo, ¿no? Para mí es claro que los resultados del Chivas trascienden al fútbol. ¿A qué voy? Creo que es el resultado de cuestiones deportivas, claro, pero también están cuestiones de trabajar al estilo con Jorge Vergara, ¿no? No es fácil para ningún director técnico dejar que el dueño del equipo también esté metiendo su cuchara en las decisiones del plantel. A mí en una entrevista que dio para Fox Sports en un partido en esta temporada que el Chivas perdió, creo que fue el primero, criticó abiertamente al Chepo de la Torre por el planteamiento del equipo, ¿no? O sea, estás hablando de un dueño que se está metiendo con las decisiones del director técnico. Entonces, ¿para qué diantres contratas a un director si al final tú vas a querer hacer del Chivas, en este caso? Pues tú haz la formación, tú decides quién vas a meter. Si al final de eso se trata, adelante, ¿no? Es tu equipo, tienes el derecho de hacerlo, pero creo que así no funciona una institución. Y menos una institución como es el Chivas, que esta crisis la viene arrastrando precisamente desde que entró Jorge Vergara, ¿no? Así es. Que ha sido, creo yo, el gran cáncer de este gran equipo de México. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Vergara no solamente tiene inestabilidad con la cuestión de los técnicos, hay que recordar que también ha rentado jugadores para fiestas infantiles, luego también por ahí les anda bajando los sueldos, así por ahí sí ligan unas dos, tres derrotas. Es un directivo que no fomenta la estabilidad en un club de fútbol, creo yo. Aparte, recordar también los proyectos fallidos ahí, por ejemplo, con Johan Cruyff. Ahora, en este caso de la ya prácticamente contratación de Matías Almeida, bueno, también se brincan a Néstor de la Torre. El que negocia realmente es José Higueras, que es el director general ahorita de OmniLife Chivas y presidente de los Coras de Tepic. Es una lucha de poderes internas, ¿no? Así es. También que termina dando al traste con esto. Y también hay que subrayar que estas situaciones, que no son nuevas, insisto, ya están cansando mucho la afición de las chivas, ¿no? No, pues por eso no van al OmniLife, ¿no? En parte se refleja ahí, en redes sociales también ya están despotricando que por qué sacaron al Chepo, que si era culpable o no, que Matías Almeida, que de quién es la decisión. Total, es un caos que no veo quién pueda ponerlo. Pues solamente que alguien le quite las chivas a Jorge Vergara, ¿no? Y lo preocupante es que se ocupa un proyecto a largo plazo, porque ya saben, chivas no es un equipo que pueda reforzarse, no es un equipo que pueda decir, bueno, pues en verano nos reforzamos con cualquier cantidad de jugadores y listo, no. Es un equipo que necesitaría un proceso de fuerzas básicas de aquí a, qué sé yo, cinco años, para que pudiese tener un plantel competitivo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con estas chivas que al menos ahorita no se ve cómo puedan levantar. Ahorita más bien están dependiendo de lo que puedan hacer otros equipos. O no hagan, ¿no? O no hagan. Dorados ha de estar agradeciendo este festín que traen ahí dentro de las chivas. Así es. Y bueno, ahora tocando otro equipo que está en una crisis muy fuerte, pues ahora hablamos del Cruz Azul, que aunque consiguió un empate este fin de semana en su visita a Rayados de Monterrey, pues también las decisiones directivas pesan mucho en este equipo, ¿no? Un club que no logra tener un plantel estable, una desmotivación tremenda que se ve en los jugadores. De hecho, Corona en el gol ni siquiera se ve que se esfuerce por atajar bien el balón. En fin, un Cruz Azul que también, pues igual que Chivas, pues decepcionando demasiado o mucho a su afición, ¿no? Por las decisiones. Sí, Cruz Azul creo que estaría en una situación similar a la Chivas, pero lo que le salva también es el uso de extranjeros, que ha sido un equipo que, bueno, si desde el 97 no ha logrado un campeonato, pues ha estado en las liguillas de forma recurrente, aunque también esto ya la afición la tiene cansada de este título de subcampeonísimo. Pero creo que es un buen equipo, tiene un plantel de lujo, digo, de los mejores que hay en la actual temporada, pero creo que ahí sí, Sergio, bueno, le quedó grande, le quedó grande un equipo como el Cruz Azul, con todos estos refuerzos. Al inicio pocos daban algo por el Cruz Azul, digo, perdiendo contra el Morelia de local y de la forma en que hicieron, pero también se debió mucho a tantos lesionados que tenían. Ahora el Cruz Azul, a mí en lo personal me sorprendió, ir a Monterrey y sacarle un punto no es nada fácil, sobre todo tomando en cuenta el plantel que tiene los rayados. Y creo que Cruz Azul otra vez no va a ser campeón, pero bueno, no creo que haya punto de comparación con la Chivas. Aunque sí, ya están prendidos los focos rojos, porque ahorita Cruz Azul ya es último lugar en la tabla, ¿no? Daniel, ibas a... Nada más, se enfrentan dos equipos inestables, Monterrey tampoco ha tenido una temporada muy exitosa. Yo creo que Cruz Azul, como lo platicamos la semana pasada, aqueja un mal institucional. Hay demasiada presión contra el técnico, cada resultado no ha conseguido, es una presión que crece más. Ya inclusive los mismos líderes están fallando, ya no tienen el mismo rendimiento de Jesús Corona, piden llamados a selección. La lesión de Crozas, por ejemplo, también es otra. La lesión de Marc Crozas, la falta de ubicación de Fabio Santos, que en un partido lo ponen de una posición, en otro partido lo ponen de otra posición. Entonces, ahora que verán... Las contrataciones como la de Belushi, ¿no? Que llega tarde, así, entra en la polémica. Uoza igual, uoza igual, uoza igual, exacto. Para las seis, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes dicen, no es comparable Cruz Azul con Chivas, pero por eso, por la facilidad que puede tener Cruz Azul de soltar billetes. Sin embargo, estamos en un mismo ejemplo de un mal manejo institucional. Sí, este es el punto, ¿no? Que son equipos que han sido afectados más por sus decisiones directivas, más que por el tipo de plantel que tienen dentro de la cancha, ¿no? Y, bueno, nada más para cerrar, ¿qué pasa con el último equipo llamado grande en nuestro fútbol mexicano? Las Águilas de la América pierden... Por favor. Bueno... No insulces, no insulces. Sí, ¿verdad? Bueno, pero para muchos así es. Bueno, las Águilas pierden un partido frente a los Tigres, un gol por cero, con este penal anotado por el francés André Pierre Gignac. Pues, merecido desde mi punto de vista el triunfo de los Tigres, también ayudados debido a que perdieron la cabeza tanto Darío Benedetto como Rubén Zambuesa. En fin, no sé cómo vieron ustedes este partido. Esa es la ronca de la América. O sea, tiene muchos buenos jugadores, pero que mentalmente son muy volátiles. Estamos hablando de un Zambuesa que pierde la cabeza otra vez, le habla de más al árbitro, y el árbitro no se le aguanta y le saca la roja. Incluso ahí Michael Arroyo también debió haber... Haber sido expulsado en lugar de Jürgen Damm. Una jugada increíble que le da unas patadas ahí a Jürgen Damm. Jürgen Damm reacciona un poco, digamos, pero el que sale expulsado es al final el jugador del Tigres. Unas cosas que, bueno, siendo un partido contra la América, pues de cierto modo se entiende con esta cuestión del arbitraje. Pero creo que Ignacio Ambrís, de forma discreta, ha dado... me gusta cómo juega la América. Digo, el Tigres también es un excelente equipo con un plantel más que vasto. Pero en esta ocasión, bueno, creo que el descontrol mental fue lo que terminó sepultando a la América, sin duda. Así es, Daniel. Sí, yo lo que vi un partido muy impreciso por parte de la América, me coincido con ustedes, la elección de tus líderes debe ser muy precisa. Cuando tú tienes un capitán que a veces pierde la cabeza, que a veces reacciona de forma agresiva, pues el equipo también se puede presentar con muchísimas inestabilidades emocionales. Yo creo que la expulsión de Benedetto fue rigurosa. Siempre juzgar en cámara lenta es muy engañoso porque le quita demasiada velocidad. No entra directo con los tacos, entra intenso al balón, el jugador puntea y por ahí barre y se lo lleva. No, pero bueno, no esperes que lo fracture o que le dé lleno al tobillo para que sea roja. Creo que la fuerza con la que fue, más allá, incluso que el balón ya estaba con distancia considerable respecto al jugador del Tigres, yo creo que sí era roja. Pero no es una agresión directa. No, pero sí hay una intención de lastimar por parte de Benedetto. Bueno, que eso es lo que, desde mi punto de vista, juzga el árbitro. Pero, o sea, como dice Fernando, ¿no necesitas llegar a lastimar a alguien o a darle un patadón para... O que se logre, digo, la mera intención y la fuerza con la que fue, yo creo que sí ameritaba. Sí lo podría ameritar. Ojo con que Tigres que ya suma, creo que tres victorias consecutivas. Ya está en cuarto lugar. Se habría hablado de que en cuanto Tigres se desconcentrara de la Libertadores, iba a poder resurgir. Había tenido un inicio un poco inés. Estable. Y pues ahí está, ¿no? La buena dirección de este equipo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.